¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game Y pues bueno chicos, el día de hoy trayéndoles un nuevo video con una nueva tarea Que pues bueno, es la novena chicos, ya estamos en la penúltima tarea El día de mañana tendremos la última tarea para obtener lo que es el premio especial Pues bueno, en sí, creo que todo lo que nos ha dado Warrobux ha sido muy bueno Oro, ha sido por ejemplo lo que es un dron, ahorita nos está dando un chip Nos ha dado pilas y pues bueno, nada mal chicos, nada mal la verdad por realizar tareas La verdad, la verdad muy bien, creo que a muchos se los cobra Pero bueno, estamos aquí chicos, hay que realizar una tarea de 0 de 40 Y pues bueno, por ahí tengo estipulado ya más o menos qué sería Que bueno, vamos a ir rápidamente a una batalla chicos Para que ustedes veamos juntos lo que tendremos que hacer Y pues bueno chicos, aquí vamos a sacar a lo que es nuestro amiguito Tyr Un robot que pues bueno, ahorita estoy subiendo Vamos a subirlo al nivel 9 armas Ya tengo el nivel 9 al robot Y pues bueno, vamos a seguir subiendo al nivel 10 las armas Y pues bueno, a ver cómo nos va con este amigo Que la verdad es un excelente robot Casi no lo veo en batalla, la verdad casi no lo veo en batalla Pero que a muchos les gusta Tiene la habilidad de reponer la vida a los amigos o equipo Rápidamente, al igual que ir curando poco a poco Y pues bueno, lo que es su escudo físico que tiene enfrente Que la verdad ayuda mucho Aparte de que tiene 4 armas, 2 medianas y 2 ligeras Pero es un excelente bot, la verdad A mí me encanta este robot Y pues bueno, vamos a subirlo para ponerlo en el hangar principal Y pues que bueno, ustedes vayan viendo el progreso El progreso de este amiguito Pues bueno chicos, vamos rápidamente Ya controlamos algunas balizas Vamos a controlar la tercera Que con el escudo físico nos ayuda a retener un poco Lo que es el daño Por ahí vamos a curar un poco aquí a nuestros amiguitos Aunque nuestro amigo Fenrir se está yendo con todo por allá Creo que voy a acompañarlo para apoyarlo Aquí nuestro amigo Scorpion también viene con todo Y pues bueno, ya se nos fue nuestro amiguito Fenrir Vamos por acá chicos Vamos a darle, vamos a darle con todo Para poder obtener una hermosa victoria Eliminan a nuestro amigo Fenrir Ni modos, vamos a atacar aquí Creo que es una Uyul Vamos a movernos en zig zag para que no nos dé del todo lo que son las armas Quizás no evitemos todas las balas Pero sí la mayor parte Y pues bueno, vamos a tratar de curar aquí también a nuestros amiguitos Que se encuentran cerca de mí Por ahí vemos un Blizz También se está yendo con todo Aunque hay varios por ahí enemigos Por ahí vemos a un Aoyun ulturpando el aire Lo termina... No, no lo eliminó ¿A quién? No sé qué eliminó por acá No, creo que no a nadie Bien mal Bueno, vemos un Hap por ahí Y pues bueno Por acá vamos a seguir viendo Por ahí anda con todo nuestro amiguito Blizz Anda con todo Vamos a tratar de curarlo ahorita De que apoyemos por acá Pero no pudimos Lo eliminan Vamos a alejarnos tantito Porque sí estoy muy expuesto Activamos habilidad para correr un poco más rápido Por ahí vemos un Scorpion Nos movemos rápidamente para que no nos dé Sacamos el arma Las dos armas ligeras Y pues bueno Tratar de hacer daño por acá Curamos por aquí a nuestro amigo Lich Vemos aquí un Scorpion Lo terminamos eliminando Activamos habilidad nuevamente Eliminan a nuestro amigo Lich No hay problema Por acá estamos suprimidos Pero eliminamos a lo que es Al Blizz y al Scorpion Que estaban dando un poquito de lata Por ahí vemos un robot Pero vamos a acercarnos por acá Para ver qué podemos hacer todavía Aún nos queda vida con nuestro amigo Henry Uy, uy, uy No, no, no Me descuide mucho chicos Me descuide mucho Y pues bueno Por acá vemos un amigo Ares Está contra lo que es un Spectre Un robot que igual ya no he visto mucho Pero que igual sigue siendo bueno Vamos a ver Ok Me terminan eliminando No hay problema Vamos a sacar rápidamente a nuestro amiguito Blizz Para acercarnos a lo que es Las balizas Por aquí la del centro Alguien la quiere controlar Y está batallando aquí nuestro amigo Vamos a apoyarlo Por ahí me aplican el Fraser Vamos a controlar esta baliza Ya tenemos cuatro Y vamos a ir con todo Hacia el frente Ok Por ahí vemos A un A un Nightingale Tratando de que no controlen La baliza Del lado derecho Aunque ya la tienen más controlada Aquí nuestros amigos Vemos que sale Un kit Un robot que la verdad Tiene los puntos de defensa Muy bueno Uy Ok Salí volando chicos Salí volando ahí con nuestro amigo Arthur El Blast Es muy bueno No sé si Si sea así La verdad Bueno es muy ligero Nuestro amigo Blizz Ya salió volando otro también Bueno Vamos a seguir atacando acá rápidamente chicos Para obtener la batalla Ya tenemos cuatro Creo que no da para más esta batalla Solo que se pongan muy fieros aquí nuestros amigos Pero no veo que avancen Están muy atrás Están muy atrás Y no veo que alguien vaya por alguna de las balizas De las que tenemos controladas Pero ahí vemos un Nightingale que se eleva Nuestro amigo Kit saca lo que es su arma integrada Que la verdad hace mucho daño Creo que ya a buen nivel Hace mucho mucho daño Pues bueno vamos a tratar de hacerle daño aquí Nuestro amigo Nightingale con lo que es nuestras armas Y pues bueno no da para más chicos No da para más Vamos a ver cómo nos fue Espero nos haya ido muy bien Y espero sea bueno lo que estipulaba Que es el de controlar balizas Ok capturamos cuatro o tres eliminaciones Nada mal Excelente Quedamos en segundo lugar Ahí nuestro amigo hizo un poquito más de daño Ha de haber sido el del kit Y vamos viendo acá Si chicos son las balizas Hay que capturar balizas Creo que lo podemos hacer Son 40 La verdad creo que son muy poquitas Creo que es una tarea igual fácil de realizar Creo que ya estamos en la recta final Y que vamos a poder pasar Sin ningún problema Y pues bueno chicos Vamos rápidamente a otra batalla Voy a experimentar con el modo escaramuza Chicos para ver si podemos controlar Las balizas en lo que es en modo escaramuza Y ver si podemos sumar con esto Así no se les haga muy difícil Aquellos amigos que tengan bots muy lentos O que estén en plata O que estén en lo que es oro Y puedan realizarlo sin ningún problema esta tarea Yo sé que a muchos se les ha estado complicando Pero con la escaramuza Creo que ha venido como anillo al dedo Chicos Así que vamos Ya capturamos la primer baliza Que es la principal de nosotros Vamos a ir de este lado izquierdo Por ahí veo Algunos robots que están viniendo por ella Me imagino donde están realizando la tarea también O no lo sé Vemos que es también Un bull gazari Me empieza a dar con todo Nos escondemos tantito Y ahorita Atagamos bull a nuestro amigo Ok Cargamos un poco nuestra habilidad Y nos empezamos a acercar Poco a poco Hacia él Para poder eliminarlo Y obtener esta baliza también Empezamos a darle con todo Ok Salió un haechi por ahí Nos vamos a retroceder tantito Para que no nos dé totalmente sus armas Aunque Creo que ya tenemos a tres encima Creo que no pudimos muchos chicos Aunque Aquí nuestro amigo Bull gazari Por ahí se quedó Vamos a ir hacia allá Para controlar esa baliza chicos Y pues bueno Ayudar a nuestros amigos Ya vemos por allá Una Oyun también Arriba del techo Aunque la del centro No está controlada Vamos por ella chicos Vamos por la del centro No importa si nos eliminan Aquí el punto es Controlar las balizas Y poder ver Si nos Nos la cuentan Vamos a acercarnos Poco a poco Por ahí ya el haechi Ya nos quería atacar con todo Vamos A atacar con nuestro Es Lo que es nuestro lanzamiento No sé por qué me cambias La mira Bendito juego Pero bueno Controlamos la baliza Que es lo importante chicos Vamos a irnos Alejando lentamente Hacia nuestro Lugar secreto Un lugar sólido Onde no nos puedan dar Y pues que podamos Realizar Esta tarea chicos Por ahí vemos A un Fujin Con todo Que ha de estar realizando La tarea Si no pues Pues ha de ser gusto De utilizar al Fujin Quizás esas armas La verdad No le vienen nada bien Al Fujin Ya que si hacen daño A los robots Con puntos de defensa Pero la verdad No hay ningún bot Con puntos de defensa Está solo el Budazari Está el Haechi Está el Reijin Y está el Aoyun Y tenemos al Fujin Y no hay ningún otro bot Que tenga puntos de defensa Quizás desde lejos Quizás si le quedara Puka vida A algún robot Quizás si sería Pues práctico Pero de ahí en fuera No lo hay chicos La verdad no lo hay Vamos a tratar de controlar Esta baliza Con nuestro Aoyun Vemos por ahí Un robot Vamos a caer Y nos vamos a elevar Ahorita chicos Con nuestro Aoyun Para poder eliminarlo Grave error De nuestro amigo Alejarse de la baliza Porque ya la empiezo A controlar yo Y lo terminamos Eliminando Y obtenemos chicos Ya tenemos Casi las 5 balizas Controladas Nada mal Creo que no va a dar Para más esta batalla Fundamental chicos Una de las cosas Que yo les puedo aconsejar Cuando vayan A ofensiva de balizas Vea con Ruge Como le quisieran Quieran decir chicos Es controlar las balizas ¿Por qué? Porque tanto como Descontrolas al equipo Como que la barrita Del otro equipo Empieza a bajar más rápido Y se empiezan A desesperar Se empieza a desesperar A tratar de controlar Las balizas Y se avientan más A lo que son Pues por decirlo así Los golpes Con los demás bots Y que pues no Lo ayuda El otro equipo Contrario A poder Eliminarlos Rápidamente O sea nosotros Y pues bueno chicos Terminamos En victoria Vamos a ver Cómo nos fue Vamos a ver Cuántas balizas Controlamos Y si nos la pueden contar Para lo que es Esta tarea Tres balizas chicos Dos eliminaciones Segundo lugar Nuevamente Nada mal Y pues vamos a ver Rápidamente Por ahí ya está El nuevo pase De operaciones Y lo vamos avanzando Si chicos Nos contaron Las tres balizas Ya tenemos Siete de cuarenta Y pues bueno Que ustedes puedan avanzar Los exhorto chicos A que pues bueno Si quieren jugar Partidas normales Para aprovechar Lo que es el premium Yo ya tengo el premium De doce horas Voy a aprovecharlo Lo más que pueda Obteniendo lo que es plata Obteniendo OXP Tratando de mejorar Mis armas Rápidamente Ya que te da Un cincuenta por ciento Más de mejora Rápidamente Así que pues bueno Vamos a aprovechar Este pase De Digo este pase Este premium Que nos dieron El día de ayer Que son doce horas Nada mal Creo que no es mucho Pero ayuda En algo chicos Ayudan esas doce horas Aquel que es activo De jugar Tres cuatro horas Puedo obtener Una buena plata Y pues bueno chicos Vamos a ver Por acá Que tenemos Por ejemplo Lo que es Siete de cuarenta Por aquí tengo Otras misiones Que nos pueden ayudar Al igual chicos Ahí lo que es El descuento De lo que son Los pilotos Claro cuestan Dos mil quinientos Pero ojo Ojo chicos Tenemos dos espacios Más aparte De la habilidad especial Que tiene el piloto Legendario Para lo que es El robot Por ejemplo Aquí que es el Verus Tenemos dos espacios Más para aplicarle Que son quinientos De oro Más o menos Para subir A esa habilidad Esos quinientos De oro Se pueden ahorrar Y utilizar En cualquier otra cosa Ya sea escoger Una mejor habilidad O algo por el estilo Así que Aprovechen chicos Aprovechen a comprar Los pilotos Por ahí Que vayan saliendo Y pues bueno Que tengan dos espacios Yo aproveche con La piloto del tire Para que lo tengan En cuenta Y pues bueno chicos Realicen esta tarea Ya el día de mañana Tendremos lo que es La última No sé que sea La misión chicos La verdad No les sabría decir Pero vamos a averiguarlo Y comentarlo Aquí en el video Y pues bueno chicos De igual manera Tengo aquí Lo que es el tire Lo seguiré subiendo Y pues bueno Que ustedes estén presente En esto chicos Y pues bueno Ya adelantamos el video Chicos Ya adelantamos el video Porque ya tengo Lo que es Las tareas Ya tengo Los 40 De 40 Lo tuve En lo que es Escaramuza También utilicé Lo que es Ofensiva de balizas Jugando pues Partida normal Para Ir subiendo Lo que es Mis robots Utilicé Escaramuza Y ofensiva de balizas No probé dominio Chicos No probé dominio Así que no les sabría decir A ciencia cierta Pero si ustedes Lo quieren probar Adelante Creo que dominio También es capturar Balizas Así que pues Podrían hacerlo chicos Y pues bueno La verdad me siento feliz Chicos de ir subiendo A nuestro amiguito Tyr Ya tengo las Atomizer Al nivel 9 Ya tengo por ahí Las Quaker Al 7 Y una al 6 Ya está en proceso Otra al nivel 7 Y de ahí empezarlas A subir al nivel 8 Y de ahí al 9 Y de ahí empezarlas A subir todas Al nivel 10 Para ver que tal Van todavía Estas armas Que ya fueron nerfeadas Pero Que aún siguen Siendo útiles chicos Aún siguen siendo útiles Solo hay que subirlos De nivel Como toda arma chicos Una de las cosas Que le puedo decir Es de que toda arma Al MK2 Sirve Y si no me quieren creer Vayan a ver Los videos De Manny Gaming Que pues bueno Él utiliza todo Al MK2 Y ha probado Infinidad de armas Y si sirven Y si hacen daño Y pues bueno chicos Vamos a recoger Nuestro chip Puntos de defensa Nada mal Lo cual Pues bueno Viene bien Para algún robot Que podamos utilizar Que tenga su presión Vamos a tratar De quitarle por aquí Uno a este Que es el que tiene Más defensa Tienen puntos 35 puntos Excelente Su presión activo El robot Aumenta la potencia De sistema de defensa Ok Si aplican su presión A ti chicos Tienes 35% De puntos de defensa Que no vienen Nada mal Y vamos a aplicárselos chicos Pero le vamos a quitar Aquí A uno Para poderle poner Y en ese espacio Vacío Vamos a ponerle El de batería Por si llegamos A tener otro moradito También podamos utilizarlo Con lo que es esto Y creo que este drone Es más de defensa chicos Por ahí si alguien Lo tiene Se van a fijar de eso Es más de defensa Así que traten De ponérselo A algún robot Que sea duro Y de que Pues pueda apoyar En eso Y pues bueno chicos No me queda nada más Que decir Agradecerles a cada uno De ustedes Aquellos que siguen comentando Dejando su like Dejando su comentario Y seguirse suscribiendo El día de ayer No iba a ser directo chicos Pero la verdad Me ocupé Así que Lo estaremos haciendo El día de hoy Los espero A las 8 de la noche Hora México Y nos estamos Viendo en el canal El Profeta Game Nos estamos viendo chicos Hasta la próxima Chao chao Chau chau